Muy bien, señoras y señores, se viene el fútbol, se viene el clásico. Chivas América va a mover Chivas, ya le confirmamos todo el América. El árbitro central, Jair Marrufo, dio la orden, movió Chivas. Se viene Reina, descargan el topo. El topo se frena, marca escalonada de Chivas, la ponen por arriba, le quedó para Caballela, trabajó muy bien para Reina, hasta el primero, que sí, que sí, que sí, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que sí, que sí, gol, 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 sí, 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 sí Gol, del América Bossellur, Jean Bossellur, le pegó, mordido, rasante, bajo, mortal. Diana arriba cabeceando el Budi Sánchez, el complemento del topo Valenzuela, estalla la pelota en el pecho del pie derecho, arriba para ganar, estaba el Chore Mejía, la ganó Rey, la dejó para De Piño, le pegó De Piño, la suelta, pero en dos tiempos, Luis Michel soluciona todo para Chivas. Empieza a ser más participativo Robert De Piño, de una manera o de otra. Araujo para Ramón Morales, Inca a la marca de Ángel Reina, juegan por bajo, devuelve a Alberto Medina, cae Morales, tiro libre, dice Marrufo, Vierbaez quedan como últimos hombres. Allá viene el centro de Ramón Morales, pelota arriba, está... Gol de luna para mí, gol a Mauri Ponce en definitiva, gol... Gol de las Chivas, Sergio, a Mauri Ponce, pelota cruzada sobre el segundo palo, titubea, no va a buscar a Ochoa, hay un cabezazo en primera instancia de Mauri Ponce, se rebota en Enrique Vera, se desvía, y veis a las piolas cuando corren exactamente once minutos y medio. Juega para Ochoa, abierto, les tira la cancha Ramón Morales, ahí está Ramoncito, meterá el centro, metió el centro, Ochoa, el memo de la gente. Perfecto. Aquí está con la pelota, Váez la pone para arriba, la va a correr Alberto Medina, de punta viene Carlos Ochoa, pelota de Medina para Ochoa, Ochoa que sí, Ochoa que sí, Ochoa que no, Ochoa que sí, le pegó. Tiro de meta para la América. Finalmente esa pelota, le pone Roca, tierra bien de piño que cayó, la vuelve a traer a Mauri Ponce. Otra vez, otro intento, otro centro, le queda para Reynoso, toca por el medio, le queda ahora sí, le pegó Medina. Bueno, Medina notable en el remate, notable también el cruce de Enrique Vera, que es el efectivo Castillo. La descarga por allí para Jean Bossellur, el autor del único gol de la América, giró muy bien, la lleva mejor y luego toca otra vez para Castillo, que amaca el cuerpo. Por el camino quedó Marco Fabián, la lleva Castillo, vuelve a encarar hacia el medio, la deja atrás, este es Arguello, Arguello la pica, no hay problemas para Miche. Mucho más por un jugador que tiene que correr tanto, por rápido, encarador. Cabañas por arriba, la corre Bossellur, la corre Bossellur, se viene Bossellur, está en segundo, le pegó, la pone en medio, no puede ser. Lo tuvo, lo tuvo Bossellur, no llegó tampoco el paleta izquierda, se acaba de salvar Chivas. Empataron Chivas y América por Fox Sports en español, 1 a 1 en Interliga 2009.